Yo soy astrónoma, yo creo que porque soy andaluza... ...yo creo que todos los andaluces llevamos un astrónomo dentro... ...tenemos unos cielos muy limpios, despejados... ...estamos muy acostumbrados a ver por la noche las estrellas... ...me encargo del funcionamiento de los telescopios... ...de los instrumentos, por supuesto trabajo de noche... ...yo trabajo de sol a sol pero al revés... ...y lo que hago es, no hago aquí mi propia investigación... ...aquí lo que estoy haciendo es llevar las observaciones... ...de los astrónomos que han conseguido tiempo para observar aquí... ...que están dentro de los grupos de alemanes y de españoles... ...pero también de la comunidad internacional. Mi investigación se centra en el estudio de los discos estelares... ...de las galaxias, es una cosa muy simple... ...pero es increíble que todavía no sepamos sobre ese tema... ...es simplemente cómo se terminan las galaxias... ...todavía aquí se hacen unas observaciones y unas investigaciones... ...que están en primera línea. Llevamos varios sarbes, que se dice en inglés... ...varios mapeos del cielo... ...uno de ellos, el más interesante que llevamos ahora... ...y estamos con ellos es el califa... ...es muy interesante porque es como... ...de una manera rápida y eficiente podemos llegar a saber... ...muchas cosas de las galaxias, de la evolución de las galaxias. Hay una moda muy fuerte de la búsqueda de planetas... ...fuera de nuestro sistema solar... ...en el fondo lo que nos lleva esto a responder... ...la famosa pregunta de si hay vida en otro planeta. El cielo de Andalucía es un recurso natural que tenemos los andaluces... ...que tenemos que saber valorar, conocer, explotar... ...ya lo hacemos durante el día con todo el turismo que tenemos en las costas... ...ya sólo falta saber explotarlo durante la noche... ...y para eso tenemos aquí en Almería... ...uno de los mejores observatorios de Europa continental... ...el Observatorio de Calar Alto.